Por razones técnicas y de seguridad, la velocidad de crucero se fija en 15 kilómetros por hora, de modo que cada envío tarda 24 horas en llegar a Valencia. En la población levantina, sede del gobierno y del parlamento republicano, la guerra apenas se nota todavía. Al contrario que Madrid, Valencia vive a su ritmo, tranquilamente, sin dificultades ni angustia, animada de vez en cuando por un clima de ferviente apoyo a las decisiones gubernamentales. Tras estudiar los edificios valencianos disponibles, los miembros de la Junta seleccionan dos. El primero de ellos es la Iglesia del Patriarca, un templo que reúne excelentes condiciones como almacén y taller de conservación. Aquí empiezan a trasladarse desde el primer momento los cuadros y las cajas que llegan de Madrid. El segundo depósito escogido son las Torres de Serranos, una fortaleza gótica del siglo XIV. El monumento está compuesto por dos torres gemelas de tres pisos, con muros de sillería de tres metros de espesor y sólidos cimientos. No tiene edificios colindantes y los rodea un foso medieval. Las torres resultan tan apropiadas que se decide trasladar a ellas lo más selecto del tesoro artístico. Pero antes es preciso llevar a cabo obras de acondicionamiento y protección que dirige José Lino Bahamonde, arquitecto del Prado asociado a la Junta. La idea es aprovechar los pisos altos como protección ante posibles bombardeos aéreos, reservando los más bajos únicamente para depósito de las cajas. Envolver el tesoro, por así decirlo, en sucesivas capas protectoras que hagan imposible su destrucción. Sobre el suelo de la primera planta, justo encima de los cuadros, construyen una bóveda de hormigón armado de 90 centímetros de espesor y para protegerla del posible derrumbe de los pisos superiores, la cubren con una capa de un metro de cáscara de arroz, material elástico muy abundante en Valencia que se revela capaz de absorber grandes impactos. Encima de la cáscara de arroz, extienden una capa de metro y medio de tierra. Otra más sobre el suelo del tercer piso y por fin cubren la azotea con sacos terreros. Así, las piezas quedan al abrigo de seis protecciones. Los sacos terreros de la azotea, la bóveda del tercer piso, la primera capa de tierra apisonada, la bóveda del segundo piso, la tierra y la cáscara de arroz sobre la bóveda de hormigón y la bóveda del primer piso. De este modo, si las torres recibieran un impacto directo, el tesoro quedaría enterrado, pero intacto. Y para prevenir el impacto indirecto, causado por posibles ondas expansivas exteriores, se protegen las cajas con muretes de cemento que se perforan para disminuir su resistencia a los golpes de aire. La concentración del tesoro en Valencia obliga a reorganizar el salvamento. Se crea la Junta Central del Tesoro Artístico, que tiene ámbito estatal, y pasan a depender de ella las juntas delegadas provinciales. El único presidente de esta Junta Central, a lo largo de toda su existencia, será Timoteo Pérez Rubio, un pintor extremeño nacido en Oliva de la Frontera. Con 40 años, políticamente liberal, casado con la escritora Rosa Chacel y bien situado en los medios intelectuales de la República, sobre los hombros de Pérez Rubio, recaerá hasta el último momento la responsabilidad efectiva del salvamento del tesoro. Su mano derecha fue siempre José María Giner Pantoja, colaborador incansable y persona de una fidelidad a toda prueba.